Con Virgilio Contraré por él el primero de julio Para continuar un proyecto seguro Para construir el nuevo Manzanillo Con Virgilio Para terminar lo que hemos comenzado Superar los retos que ya hemos trazado Hacer de Manzanillo Yo voy con Virgilio Yo sí voy con Virgilio Yo sí voy con Virgilio Yo sí voy con Virgilio Que logremos lo que falta En todo Manzanillo Déjame volver a estar Contigo en presidencia Hasta conseguir unidos Mejor a Manzanillo Si te pido un voto, dámelo Tú sé que estás pensándolo Talla sin dudarlo, vamos tú y yo a lograrlo Sabes que tu corazón con Virgilio Te hace bombón, sabes que con Virgilio Vas ganando con tu voto Ven prueba nuevamente para ver cómo logramos Quiero, quiero, quiero ver a Manzanillo transformar ¿Por qué? Gracias a Dios